Música Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, soy RememberV2 Bueno, si os gustan los golazos, vale, quedaros a ver este vídeo hasta el final Porque vaya telita, vale, vaya torneo Bueno, aquí estáis viendo un poquito el equipo con el que voy a jugar Es un equipo de andar por casa, vale, no voy a hacer ninguna review sobre él ni nada Bueno, simplemente por si sentís curiosidad, vale Bueno, pues ahí tenéis jugadores de plátano brillante, de oro no brillante En fin, a destacar, pues Bufal, Benarfa y Lucas, vale Que son los tres, digamos, buenos del equipo Y por supuesto el portero, vale, que el portero Subasic es un porterazo con bastante altura y demás Bueno, este es mi primer rival, ya habéis visto el equipo que trae dos tots, vale Saca él, le robamos el balón, ahí tenemos con Intep para Bufal Bufal con Benarfa, Benarfa con Lucas que abre a la banda Lucas, bueno, es el Urbatov Spin, el pase para Benarfa Regatín, regatín con Dumbia, Dumbia para Benarfa, el disparo y gol Empezamos bien, chavales Minuto dos, minuto dos apenas acaba de sobrepasar Y empezamos marcando, bueno, yo creo que un tremendo golazo Porque si es cierto que no ha habido filigrana, regate, disparo alucinante ni nada de eso Sí que ha sido un gol en equipo, ¿no? Y eso también, eso también es un golazo Y por supuestísimo a mí esos goles me encantan De todas formas hay un poco de todo, es que vais a flipar Vamos a ver, segundo rival Bueno, el rival abandona después de ese gol, era la primera ronda, no pasa nada Segunda ronda también nos saca un equipo, bueno, pues bastante, bastante potente Ahí tiene Dumbia el balón para Manquillo, otra vez con Dumbia Regatín, regatín para Benarfa Benarfa para Bufal Bufal, Lucas tiene el balón ahora Verbatov Spin, ojo que le hacemos ese quiebro Nos vamos con él, nos paramos Vamos a intentar, ¡ay! el sombrito avanzado que no nos sale Otro Verbatov Spin Y el balón se va a saque de puerta Pero atentos porque en el saque de puerta No saca correctamente y estamos con Bufal Nos adelantamos perfectamente Verbatov Spin Y nos hace falta, una falta en la frontal Y si antes os decía que el portero había que tenerlo en cuenta Subasic, ese portero de la League One Bueno, pues vamos a ver por qué, ¿vale? Porque los que no conocéis mucho mi canal Bueno, pues no sabéis quizás que suelo tener predilección por este tipo de porteros, ¿vale? Porteros que pueden llegar a marcar un gol de falta tranquilamente Porque sus stats, pues son bastante buenas Ahí tenemos el disparo Que por muy poquito no entra, ¿vale? Pero otra vez el saque de puerta la vuelve a cagar Ahí está Lucas para Bufal Bufal a lo Guti, ¿vale? Remembering the goal del gol de Guti para Benzema Y ahí está en este caso Bueno, pues el golazo, ¿vale? Con asistencia de tacón incluida La verdad es que creo que ha sido todo un golazo Nos colocamos 1-0 Seguimos un poquito más adelante Y tenemos con Lucas, precisamente Lucas La velocidad que tiene es explosiva Las rabonas y el regate Cuatro estrellas en filigranas Para Dumbia ¡Que Dumbia! Le mete ahí un viaje al balón tremendo Y con ese bailecito ¿Eh? Todo coqueto Bueno, pues acaba marcando el 2-0 Tremendo golazo Minuto 79 ya Falta 39 metros Demasiado lejana Para los jugadores con los que juego yo Vamos a intentar la jugada ensayada Fijaros 1 y 2 pasan por encima la barrera El tercero hace el paso en corto Se la pasa al tercer lanzador El tercero al segundo Bueno, luego intentaba ya jugar Intentar hacer un poquito la épica Porque si le hubiera hecho el pase bien La verdad es que se quedaba mejor colocado Y fijaros ahora Minuto 81, ¿vale? El córner consiguiente de la jugada anterior El centro Y el golazo de chilena Madre mía ¡Que golazo! ¡Que golazo! Este tío es una máquina En serio os lo digo Probarlo Dumbia se llama, ¿vale? Dumbia es un jugador de plata De la League One Fijaros como Devuelvo el centro, ¿vale? O sea Saco el gol fuera de la línea Lo vuelvo a meter, ¿vale? Y bueno Y el chilenazo de Tongo Dumbia Que bueno Pues que Es casi un golazo, ¿no? Bueno Pues si sea el tercer gol Ahora turno para nuestro rival Minuto 90 ya Se mete dentro del área El disparo Y gol Bueno 3-1 No está mal, ¿no? El primero lo hemos pasado Un poco de calle En el minuto 2 ya había abandonado Este partido No os puedo enseñar el equipo que tiene Porque empecé a grabar un poquito más tarde Ya estáis viendo que tampoco nos hemos perdido mucho Tan solo un gol, ¿vale? Nos perdemos un gol Que bueno Fue La verdad es que fue Fue bastante bonito Fue un bol así flick Y el disparo a puerta, ¿no? Bueno Este es el segundo minuto 11 De todas formas ya estáis viendo el equipo que lleva él, ¿no? Silva, Marquinhos Ahí tiene Ibrahimovic y demás Bueno Un equipo bastante potente también Bueno, fijaros en el gol que nos hace, ¿no? Qué triste Bueno 2-1 2-1 Y bueno Una faltita Jugada ensayada Vamos a ver 37 metros Ahí está Jugada ensayada Ojo El disparo Ahí está El golazo El golazo de Trejo Que entra Que sube al marcador 3-1 La verdad es que la jugada ha sido muy buena Bien ejecutada Y nos ha salido a la perfección Ahí está Manquillo El lateral español De la League One Ahí está el balón para Bufal Bufal Ojo El amago de Rabona El waka waka Ojo El centro de Rabona Y el golazo Como no De cabeza Ese centro de Rabona Y ese remate de cabeza Bueno Trejo pichichi ¿No? ¿O qué? Ahí está Trejo Trejo Para Bufal Bufal Para Trejo Trejo Se la deja Benarfa Benarfa Hace un Neymar Ocus Pocus Y la falta Ah, no, no Falta no Perdón Penalti Penalti Ahí tenemos el penalti Que lanzamos con Benarfa Y marcamos el 5-1 Vaya paliza Le estamos dando al amigo Que ya digo que tiene Todo un equipazo ¿Eh? O sea Cabani Bueno Medias muy altas Además también ahí Benarfa que perdía el balón Lo vuelve a recuperar Ojo el pase ahí a Trejo El pase de Trejo La parada Y el rechace Que le llega Al amigo Wars ¿Vale? Bueno Este delantero Lo tenía en el banquillo ¿Vale? Este delantero Es rapidísimo ¿Vale? Rapidísimo Y también Bueno Pues es bastante aconsejable Lo único malo Que no tiene muchas skills ¿No? Ya sabéis que aquí Los skillers son Bufal y Benarfa ¿Vale? Que son los dos Que tienen 5 de skills Ahí mismo está Bufal Por ejemplo Ojo Bueno Se dio la vuelta ¿No? Y voy a decir recorte Pero más que recorte Darse la vuelta ¿No? Y el gol bastante sencillo O sea simple Sin Sin mucho regate Bueno Este hombre Abdul Mahet ¿Vale? Es el que se lleva El balón a casa Por ese hack trick Creo que Recordar que metí 4 Creo con él No lo sé Pero bueno Ahí tenemos un poquito los goles 7-1 ¿Vale? 7-1 Y llegamos a la final Bueno Contra este rival Una defensa de 3 3-4-1-2 Química 97 Valoración 80 Bueno Unif Por ahí Algún orono brillante También La verdad es que Bueno Bastante bien Ahí tenemos a Dumbia Benarfa Ojo Mira Fijaros Benarfa El disparo Que no quiere Que no quiere llegar a entrar Pero la recupera Lucas Lucas para Benarfa Que se la pone a Regatín Y Regatín Este tío también es un monstruo ¿Vale? En el centro del campo Es muy Es un jugador muy ágil Muy hábil Y la verdad es que Da los pases Bastante bien A tiempo Se da la vuelta Bastante bien a tiempo Y demás Y bueno Ya veis que tiene hasta gol ¿No? Ahí está Dumbia Dumbia para Bufal Bufal con Dumbia otra vez Vamos a ver Dumbia Que es lo que es capaz La ruleta de Zidane El balón para Bufal Y el gol 0-2 Nos colocamos 0-2 Minuto Minuto 41 Minuto 41 Prácticamente Ahí está poniendo la oreja Nuestro delantero Bueno Ahí está Asue Koto Vale Minuto 45 Se está acabando esto La primera parte Ahí tiene el balón Nuestro rival Con la cacete Y nos hace El 1-2 Ojo Que se complica La cosa Se puede llegar A complicar La cosa Quiero decir Ahí está El rival que saca En corto La caga Benarfa Benarfa Falta Bueno Sacamos una falta Golosa Una falta Media distancia Quizás es un poco Complicado Para Para lanzarla Con el portero Pero bueno Vamos a intentarlo 29 Pedazo de metros Jugador bajo los palos Golazo 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 Azo 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 Ahí está Subasic Ahí está Subasic Vale Con ese golazo De falta 29 metros Con el portero Chavales Increíble Si esto no merece un like Ya no sé que merece un like Abrirá algunos sobres Luego si eso Fijaros que golazo Por dios Bueno El jugador que metió El rollo está En sacar rápido la falta Vale Para que no le dé tiempo A colocar un jugador En este caso Bueno Pues lo colocó Pero lo colocó mal Lógicamente No le dio tiempo Bueno chavales Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo cabo Nido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf Para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete No sub